El concepto de Estado de Derecho. Me parece que, digamos, el concepto de Estado de Derecho, solamente para poner este ejemplo, es un concepto del que se habla todos los días por parte de todos los actores políticos y sociales, pero que no significa simple y sencillamente como el instinto llevaría a suponer, digamos, un contexto social en el que las normas son cumplidas y hechas cumplir. También en las dictaduras, solamente para poner una objeción, una primera objeción y adentrarnos yendo en el tema, las normas son hechas cumplir y no necesariamente por vías, digamoslo así, que consideraríamos aceptables. Parto de una premisa y me parece insoslayable. La legalidad, la idea de legalidad, el principio de legalidad y las instituciones, la existencia de instituciones, son la base de una convivencia pacífica en una sociedad. Es más, me atrevo a decir que son la razón de ser, precisamente, esta convivencia pacífica de la existencia del principio de legalidad y de la existencia de las instituciones. El fin del derecho, digo algo trillado, pero no por ello menos cierto, al final del día es la intención de dirimir pacíficamente los conflictos individuales que se presentan en la sociedad. Y por el contrario, la anarquía, como falta de reglas, supone abrir la puerta a la presencia y a la actuación de poderes discrecionales, fundados las más de las veces meramente en la fuerza bruta y, consecuentemente, en el abuso. Me parece que estas dos premisas son indispensables para poder enfrentar el tema que hoy tenemos. La existencia de leyes e instituciones tiene una razón de ser y la falta de estas, inevitablemente, abre la puerta a la fuerza bruta y a la discrecionalidad. Las leyes cumplen la función de establecer reglas de comportamiento de gobernantes y de gobernados. La gran diferencia entre las relaciones políticas premodernas y las relaciones políticas típicas de la modernidad es que a los sujetos obligados por las normas se incorporó de manera ineludible también a los gobernantes. No solamente a quienes, digamos, los gobernantes, no solamente a los gobernados, es decir, respecto a quienes los mandatos del poder resultan vinculantes, sino también a quienes tienen la potestad jurídica de emitir dichos mandatos. La inclusión de ambos sujetos, pues, de los gobernantes y de los gobernados, de las relaciones políticas, en el respeto a la ley, es la gran conquista de la modernidad. Antes, como mencionaba, la obligación del cumplimiento de la ley se exigía ante todo a los gobernados, pero aun cuando, por cierto, en la antigüedad clásica hubiera referencias a la idoneidad del gobierno de las leyes frente al gobierno de los hombres. Sin embargo, el tipo de Estado que se construyó en la modernidad, es decir, el Estado constitucional, hace del principio de legalidad aplicado ya no tradicionalmente a los gobernados, sino también a los gobernantes, una premisa, decía, insoslayable. Por otra parte, las instituciones como entes públicos, rectores de la vida colectiva y como piezas centrales en los mecanismos de control de los mismos órganos del poder son indispensables para que la ley no sea mera letra muerta. Es decir, la ley no basta con que sea promulgada, sino que necesita mecanismos, instituciones de control y de instrumentación de las propias normas. La coacción, la coacción de las normas, que subyace a las normas jurídicas, es una característica intrínseca del derecho y su ejercicio está reservado, como se sabe, monopólicamente a las autoridades públicas estatales. De ahí que Weber, por ejemplo, haya considerado que el tipo de poder que concentra el Estado es el del monopolio legítimo de la fuerza. Ahora, no se trata, cuando hablamos de las instituciones públicas, de cualquier institución, sino de instituciones revestidas del principio de legitimidad, al que hacía referencia precisamente Estela en la introducción. Esto no se trata solamente del ejercicio de la fuerza por la mera capacidad de imponer las decisiones a los demás, sin más. Es decir, la mera fuerza bruta, sino de una fuerza muy particular, la fuerza legítima, la del dominio ejercido como, diría Weber, herrschaft. Es decir, como el poder ejercido con la aceptación y el consenso de los miembros de una comunidad en la medida en la que reconocen que esas instituciones están dotadas de legitimidad. Cuando esto, y déjeme adelantar un punto, cuando esta presunción de legitimidad, por la falta de confianza, por la falta de credibilidad, por el desprestigio que revista una institución pública, se pierde, entonces la distinción entre el poder ejercido por un ente público y el poder ejercido por cualquier ente privado, incluso un ente criminal, un ente ilegal, acaba prácticamente confundiéndose. Lo que diferencia, y sobre esto no quiero relatar algo en lo que la teoría política clásica, digamos, se ocupó a lo largo de dos mil años, y que probablemente en el dilema o en el episodio de Alejandro y el pirata, planteado por San Agustín, encuentra una de sus expresiones más nítidas. Recuerden que en aquel episodio, una vez que detiene, que captura al pirata, Alejandro, le cuestiona cómo es que puede, osa, asolar los mares. Y el pirata le contesta, por la misma razón por la que tú asolas la tierra. La única diferencia es que a mí me llama un bandido, a ti te llaman emperador. Es decir, la diferencia no reside nada más en el ejercicio de la fuerza, sino el hecho en el que uno de esas fuerzas ejercidas se le concibe como un uso legítimo de la propia fuerza. Cuando la legitimidad se acaba, insisto, por cualquier razón, entre ellas la falta de credibilidad, el desprestigio, etcétera, las instituciones, el ejercicio de la fuerza del Estado y de un ente criminal tienden a confundirse. Un punto sobre el que quiero abordar las siguientes reflexiones y me parece indispensable es el siguiente. No todas las leyes y no todas las instituciones son precisamente por este hecho pertinentes y aceptables en un contexto democrático. Es decir, no basta la existencia de la ley, no basta la existencia de las instituciones para hablar de algo que sea aceptable desde la perspectiva democrática. Porque, repito, la ley y las instituciones no diferencian a esta forma de gobierno de una forma de gobierno autocrática. Al contrario, probablemente en las autocracias, ambas, ley e instituciones, se expresan con una potencia y con una fuerza que no ocurre necesariamente en los regímenes democráticos. Y es que, déjenme decirlo así, la democracia de los modernos no es sólo, y enfatizo lo de los modernos, no nada más para hacer referencia a aquella distinción que planteaba Norberto Bobbio en el sentido de que la democracia de los modernos es típicamente representativa y la de los antiguos directa. Cuando hablo de la democracia de los modernos estoy refiriéndome a la democracia que identificamos como la forma de gobierno ejercida dentro de un conjunto de reglas específicas y determinadas a las que haré referencia más adelante y que concretamente nos hacen hablar o nos hacen pensar en este modelo de gobierno al que definimos como democracias constitucionales. A esto me refiero. La democracia de los modernos, en este sentido, no es sólo democrática, es decir, no solamente sigue las pautas y los procesos típicos de las democracias, sino que también implica la existencia de un Estado constitucional o, dicho en otras palabras, de un Estado de derecho. En efecto, estas democracias son por definición a las que llamamos democracias constitucionales. Por un lado, el carácter democrático de esta forma específica de Estado supone la inclusión de los destinatarios de las normas, es decir, los gobernados, en el proceso de creación de las mismas y, por lo tanto, se distingue de las autocracias en donde las normas caen de lo alto. La diferencia no es que en las democracias haya normas y en las autocracias no. La diferencia, las normas existen en todos los regímenes de gobierno y de aquí quiero adelantar, esta es la premisa para hablar de que Estado de derecho no es Estado de leyes, pero no quiero adelantar los temas. Tanto en las democracias como en las autocracias existen normas, la diferencia es cómo se procesan o cómo se construyen esas normas. En las democracias, la lógica es una lógica de inclusión, de participación ciudadana, podríamos decir hoy en día. En las autocracias, la lógica de la creación normativa, la creación de las normas, es una lógica vertical, excluyente, autocrática, precisamente. Esa lógica de inclusión que caracteriza a las democracias democracias tiene como finalidad preservar la libertad de los miembros del cuerpo político entendiendo la libertad en el sentido clásico de autonomía. Tal como lo planteaba Rousseau, recuerden que en el contrato social Rousseau decía que la finalidad del contrato era permitir que, aun cuando se viviera en sociedad, aun cuando se viviera bajo ciertas normas, aun cuando se viviera bajo la existencia de determinadas instituciones que tienen la potestad de emitir mandatos, los hombres siguieran siendo tan libres como lo eran antes, como lo eran en el estado de naturaleza. La clave, el valor fundamental de la democracia, por supuesto, es el de la igualdad en la medida en la que todos tienen la misma posibilidad o deberían tener la misma posibilidad de acceso al poder. Pero el valor clave, el valor fundamental que protege o que persiguen las democracias es el de la libertad de los miembros del cuerpo político. Por un lado, decía, esa lógica de inclusión tiene como finalidad preservar la libertad. Pero también procurar que las normas, las leyes, es decir, las decisiones políticas, reflejen el sentir de la mayoría de los individuos que están condicionados a obedecerlas. Se dice que la regla de oro de la democracia es la de la mayoría. Sí, pero como ocurre en los sistemas democráticos, no hay reglas que no tengan limitaciones. Y esto adelanta una de las primeras características del Estado constitucional. en el Estado constitucional las leyes son leyes que tienen límites y esos límites están fijados, entre otras cosas, por el respeto de los derechos. Y es que en una democracia es cierto que la mayoría decide, pero no puede decidir lo que la mayoría quiera. Si esto fuera así, entonces habría tenido razón Alexis de Toqueville cuando en la democracia en América señalaba que el principal riesgo que traía consigo, el principal peligro que traía consigo intrínseco el funcionamiento del sistema democrático era lo que Toqueville denominaba la omnipotencia de la mayoría y lo que podríamos bien traducir en la tiranía de la mayoría. Y la tiranía de la mayoría no por el hecho de contar con el consenso de las voluntades de la mayor parte de los individuos de una sociedad deja de ser menos tiránica. Por otro lado esto por lo que hace a la democracia por otro lado el carácter de constitucional que tienen las democracias constitucionales supone una serie de técnicas y principios que tienen como finalidad la limitación del poder político hoy diríamos que no sólo del poder político sino también como anticipaba Estela de otros poderes legales privados y también ilegales. Limitar el poder pues es el carácter del Estado constitucional para resguardar frente a los abusos de éste una serie de libertades y derechos que corresponden a los individuos a los que identificamos como derechos humanos. El artículo 16 de la declaración de los derechos del hombre del ciudadano me parece que es claro y puntual cuando señala que la sociedad cito en la que la garantía de los derechos no se encuentra asegurada ni la división de poderes determinada carece de constitución es decir cuando hablamos de constitución en el sentido moderno del término no hablamos solamente de una norma suprema por supuesto que lo es pero hablamos ante todo de un conjunto de técnicas para limitar el poder así que vamos delineando un par de cosas ni toda ley ni la ley bajo cualquier supuesto acaba conformando lo que debemos entender como estado de derecho ni cualquier institución podemos identificar como institución democrática la ley que subyace al estado de derecho es una ley que respeta los derechos fundamentales y que no es el producto de una voluntad omnímoda del poder las instituciones que llamamos democráticas son instituciones que no pueden hacer lo que quieran y que encuentran precisamente en los límites que impone la constitución un freno a los abusos del poder la evolución misma del constitucionalismo moderno entendido como el conjunto de teorías que construyeron la idea del estado constitucional suponen o se identifican o se caracteriza por el ejercicio del poder limitado este constitucionalismo esta evolución ha identificado y desarrollado decía una serie de técnicas de limitación